Música Oh yeah Oh, sin Dios y sin permiso, la falta de paraíso ya, ya tengo mi religión. Con unos cuantos amosoles más que lo mismo que yo le he rendido cesar al misterio que aquí se predica alcanzar y siguiendo a la osa del sur mi estrella colar y guiándome a solas por la luz cegadora de San Sebastián y el eterno perfume de su baja mar y el azul y amarillo de la claridad. Es un país imposible igual que un torfela, con este nuevo evangelio de música y verdad vengo buscando la meta de tu carnaval. Por el mundo voy caminando, como un peregrino llevo toda la vida siempre por el marquín y pisando los charcos, llegando a la verdad por direcciones prohibidas. Ah, sí con mi bastón y mi canción de amor de carnaval Tengo tanto cielo y tanta fe que siento de cerca la eternidad Mi carnaval, mi carnaval, mi carnaval Ay, no busques vírgenes ni ángeles que no hay Que mi religión es tan profana y tan real Que en esta bella de los peregrinos me caí Las calles son su catedral Y una catedral es la que no hace falta acumular Se quedan cuando el sol se va De sentinela a la luna Y el único mandamiento Es cantar por carnaval El único sacramento Que hace desde el puente Por el mundo voy caminando, como un peregrino llevo toda la vida Siempre por el marquín y pisando los charcos Llegando a la verdad por direcciones prohibidas Ah, 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 ah Si el corazón peregrino Un corazón de canalla, de pronto sientes que estalla, has encontrado el camino, has encontrado el camino que lleva las almas. El Caminito de España, El Caminito de España, El Caminito de España. Gracias.